Muchas gracias, les damos la más cordial Bienvenida a esta conferencia que va a dictar la doctora Brenny Mendoza Esta conferencia a la que ha sido invitado el público en general Es la lección inaugural de la primera promoción de la maestría en estudios de las mujeres, géneros y sexualidades Y tenemos el gran honor de contar el día de hoy con la profesora Brenny Mendoza Que nos hablará sobre colonialidad del género y poder de la poscolonialidad a la descolonialidad Brenny Mendoza es profesora de género y estudios de la mujer de la Universidad Estatal de California en Northridge Brenny tiene un doctorado de la Universidad de Cornell Con énfasis en teoría feminista y estudios de América Latina También obtuvo su bachillerato y maestría en ciencias políticas en la Universidad de Heidelberg Y en la Universidad Libre de Berlín El trabajo de investigación de Brenny se ha enfocado en las áreas de feminismo decolonial Teoría decolonial, teoría política, feminismo transnacional y estudios de América Latina Además Brenny es integrante del grupo latinoamericano de estudios, formación y acción feminista GLEFAS Y Brenny además se ha desempeñado en diferentes universidades y programas también en América Latina Brenny tiene una amplia producción académica Sus trabajos han aparecido en revistas, en libros, en España, Argentina, Colombia En revistas muy importantes para la teoría feminista justamente como Science, como teoría feminista y otras revistas Ha publicado también en Honduras, ha publicado en México Y realmente nos sentimos muy honradas de tenerla con nosotras El último libro de Brenny salió recientemente Se llama Ensayos de Crítica Feminista en Nuestra América Y está publicado por la editorial Herder de México Ahora aquí estoy con ustedes que les voy a presentar un trabajo Que recién fue publicado en inglés y va a estar pronto publicado también en español Este es un trabajo que trata de... Yo creo que muchos de ustedes ya están familiarizados con el término de la decolonialidad La cuestión de la opción decolonial y seguramente también con lo poscolonial O sea, está muy... no quiero decir muy de moda porque eso siempre es un poco peyorativo Pero hay un gran interés ahora alrededor de estas nuevas teorías que han surgido Y bueno, lo que yo trato de hacer en este trabajo que les voy a presentar Y este trabajo aparece en un manual de Oxford de teoría feminista O sea que es un trabajo que lo que trata de hacer es realmente dar a conocer estas teorías Y ver cuál es lo que las distingue Porque uno es que mucha gente confunde la cuestión de lo poscolonial con lo descolonial Pese que hay grandes diferencias Y lo otro es que también lo descolonial es un término que está siendo reclamado O tiene varias vertientes, está siendo reclamado por distintos lados Como para darles un ejemplo Por ejemplo, está la teoría descolonial del grupo de modernidad-colonialidad Que es sobre todo de origen latinoamericano Pero también los estudios indígenas de Norteamérica También reclaman lo descolonial, también la teoría chicana Se asocia también a estas cosas Entonces lo que yo hago en este trabajo es ver cómo es que se pasa del pensamiento del poscolonial al decolonial El mundo académico anglo Y quizás otra cosita Esto fue escrito también pensando en un público anglo O sea que quiero que recuerden eso Bueno, empiezo de nuevo El mundo académico anglo suele asociar las luchas anticoloniales Con los movimientos de liberación nacional Que lucharon por su independencia de los poderes coloniales europeos O con los movimientos sociales que surgen en el proceso de constitución del Estado-Nación Una vez que los poderes coloniales han sido expulsados Las teorías anticoloniales se asocian con figuras como el pensador panofroamericano Webb Du Bois, nacido en Estados Unidos Y los reconocidos críticos del colonialismo francés como Émile Césaire y Frantz Fanon Así como el líder de la independencia de Ghana, Kwame Krumah En 1978, no obstante, el canon de las teorías anticoloniales se expandió con la publicación del magistral libro Orientalismo de Edward Said, un teórico de literatura palestino-americano Que no sólo amplió el marco histórico, la cartografía y el valor espistémico del colonialismo Sino que redefinió y desplazó el campo del conocimiento de lo anticolonial Hacia un nuevo marco teórico que conocemos hoy como la teoría postcolonial Luego, en los años 90, el grupo de estudios subalternos del sudeste asiático No se introdujo a una nueva generación de teóricos de lo postcolonial Con autores que ustedes quizás conocen como Rana Hitguha, Jomibaba, Parta Chatterje Y bueno, otros, pero en especial Spivak A diferencia de los teóricos postcoloniales que centran sus análisis en las prácticas coloniales del norte europeo Los teóricos latinoamericanos y caribeños nos recuerdan que el pensamiento anticolonial Surge en un contexto colonial mucho más antiguo Como respuesta a la historia violenta del colonialismo europeo Que se inaugura con España en 1492 El giro descolonial del mundo académico actual Es liderado por investigadores latinoamericanos y caribeños Asociados al denominado grupo de modernidad-colonialidad Este grupo ha construido un archivo de textos que data desde el siglo XVI Hasta el presente ofreciendo una reinterpretación radical del capitalismo Podríamos hasta hablar de Mariáte aquí en Perú Que es como un antecedente también de estas teorías En su punto álgido, la escuela de pensamiento de la modernidad-colonialidad Argumentaría que la modernidad y el capitalismo No son resultado de procesos históricos intraeuropeos Sino que son consecuencias lógicas del proceso histórico del colonialismo Algunos de los teóricos de esta corriente Muchos de ustedes sabrán son el sociólogo peruano Aníbal Quijano Que teoriza el concepto central de la teoría descolonial La colonialidad del poder Los argentinos Enrique Dussel Conocido por su filosofía de liberación Y el concepto de transmodernidad Y Walter Miñolo, semiótico autor del libro El lado más oscuro del renacimiento Y por último Nelson Maldonado Torres, filoso puertorriqueño Que desarrolla el concepto de la colonialidad del ser Y hay muchos más La teoría feminista anticolonial surge en este rico contexto intelectual Sin embargo, ocupa una posición marginal Tanto dentro de las críticas al colonialismo Como dentro de la teoría feminista occidental La obra brillante de Spivak Es un buen ejemplo de cómo se produce esta compleja marginalización Más de algún teórico postcolonial Le ha querido rebatir su lugar Por ejemplo, dentro del grupo de estudios subalternos Desde el sudeste asiático Vivek Schieber Ha dicho recientemente que Spivak Cayó de un paracaídas En los debates del grupo de los estudios subalternos Insertándose con su ensayo Que escribió en 1985 Subaltern Studies, Deconstructing Historiography Tal como si fuera una visita inesperada o no invitada En comparación, sin embargo, el grupo de modernidad y colonialidad Se muestra más abierto a la academia feminista Incorporando fragmentos de los escritos de los feminismos de color de Estados Unidos Walter Miñolo toma prestado de Lorenza Aldúa La idea del pensamiento fronterizo Pero ignora la magnitud y complejidad de su obra Miñolo concibe el pensamiento fronterizo Como una epistemología descolonial Que se origina en la forma del saber del colonizado Según el autor, el pensamiento fronterizo No solo trasciende el pensamiento binario y dicotómico Sino que logra recuperar los saberes subyugados De las garras del agrocentrismo También se pueden encontrar rasgos del pensamiento feminista negro de Estados Unidos En los debates del grupo modernidad y colonialidad Cuando se refieren a la co-constitución de la raza y género Y la articulación de múltiples sistemas de poder No obstante, los teóricos descoloniales Rápidamente se desvinculan de la teoría de interseccionalidad Del feminismo negro Para reemplazarlo por otros conceptos Que piensan como las teterarquías Del griego kriakos kontopoulos Que se consideran más aptas Para entender las múltiples y heterogéneas jerarquías globales Y la complejidad de lo social De los distintos niveles estructurales Se incluyen algunas autoras feministas En sus antologías Y se las cita en varios de sus trabajos Sin embargo, la analítica de género De por sí Sigue ocupando un espacio liminal En la teoría descolonial La recepción del concepto de la colonialidad y género De María Lugones es un caso paradigmático Inspirada parcialmente por los escritos del grupo Modernidad-colonialidad Lugones le adjudica al género El mismo poder explicativo Que Quijano le atribuye a la raza Dentro de su conceptualización De la colonia del poder De forma que lo comprende igualmente Como un constructo social y colonial Sin embargo, pese al reconocimiento público Que se le brinda a Lugones Son pocos los que teóricos descoloniales Que incorporan el concepto de la colonialidad y género Como fundamento central De la teoría descolonial que ellos construyen Es decir, que sin duda La teoría feminista inspira A ciertos teóricos descoloniales En sus reflexiones Pero no logra reconocerse por completo Como teoría seria Por sí sola Algo similar le sucede Al pensamiento feminista anticolonial Dentro de la academia feminista De Estados Unidos Angloamericana y europea Donde también se le mantiene al margen Con la notable excepción De la teoría feminista postcolonial Que goza de gran prestigio Las demás vertientes del pensamiento anticolonial Feminista No reciben la misma atención Desde hace mucho tiempo Por ejemplo Las teóricas feministas negras En Estados Unidos Observan que sus aportes teóricos No son tratados como verdadera teoría Dentro de la academia feminista Nicole Alexander Floyd Ha dicho recientemente Que el análisis interseccional Ha sufrido tal metamorfosis De la mano de las académicas blancas Y hegemónicas Que ya este ya No cumple con su propósito principal Que es visibilizar La opresión de las mujeres negras En los Estados Unidos Vivian May Asevera que el concepto De interseccionalidad Ha sido reducido A un enfoque Monotemático De género Por algunas investigadoras Que no solo rechazan Su enfoque exclusivo En mujeres negras Sino que cuestionan Su validez empírica Otras teóricas feministas negras Sienten que hablan Palabras al vacío O que están siendo víctimas De un contragolpe epistémico Dentro de la Academia Feminista De Estados Unidos Y Europa Este contragolpe epistémico Se pone en evidencia Cuando los trabajos De feministas chicanas Como Lorenza Aldúa Y Chela Sandoval Se caricaturizan Como sencillas políticas De identidad O como modas académicas Fácilmente superables Por teorías postestructurales Más sofisticadas O cuando se habla De las teorías feministas Descoloniales Como feminismo De mujeres de color En oposición al feminismo Propiamente dicho Que es blanco Y se la segrega En programas De estudios étnicos Latinos Indígenas Y afroamericanos Donde son ya Ignoradas por completo O incorporadas La política de citaciones De la Academia Feminista Hegemónica Blanca Tolera la presencia De los trabajos De las mujeres de color Pero distorsiona El contenido Sus ideas Falsifica sus genealogías Anula sus contribuciones A la teoría feminista Y resubyuga Sus conocimientos Mientras que los trabajos Escritos por feministas Del tercer mundo O sea De América Latina Por ejemplo O sea Fuera de Estados Unidos Ni siquiera son considerados Dignos de ser traducidos Lo que conduce A que lleguen a conocerse Ya mediados O reinterpretados Por investigadoras Del primer mundo Desde esta perspectiva Feminista anticolonial Las teorías De las mujeres de color Están siendo sometidas A un proceso de recolonización Sus ideas centrales Y preceptos Obligados a desaparecer Lentamente O a reaparecer Blanqueados Y desprovistas De su fuerza crítica De ahí que uno De los objetivos De los discursos Feministas Interseccional Y descolonial En Estados Unidos Es contrarrestar Este contragolpe epistémico Recuperando el trabajo Teórico De mujeres de color Colonizadas El esfuerzo Se enfoca En crear Un lente multidimensional Que sirve Como base Tanto para La teoría feminista Descolonial Como para Las políticas De alianzas Entre mujeres De color Otros esfuerzos Incluyen La recuperación De métodos Y estrategias Comunes De las distintas Teorías De feministas De color Que resisten El capitalismo Global Y el Neocolonialismo Cuando la crítica Al capitalismo Y el Neocolonialismo Se pone En el centro O se considera Crucial Para el proyecto Feminista Anticolonial Se hace evidente Sin embargo Que los feminismos De color De Estados Unidos No guardan Parentesco Con los feminismos Anticoloniales Aunque sean Parte importante De este proyecto Los feminismos De color De Estados Unidos Han aportado Conceptos fundamentales Al feminismo Anticolonial Pero no son exhaustivos Las teorías De las mujeres De color No representan Un género Unificado Y no comparten Un proyecto Intelectual O político Singular Tampoco tienen Sus argumentos Epistémicos Más sustantivos Necesariamente Un efecto Descolonial Por tanto Es muy difícil Identificar Lo que puede contar Como feminismo Anticolonial Dentro y más allá Del marco De la academia De las feministas De color Hay que recordar Las palabras De las feministas Indígenas De Estados Unidos YIPTOK YGUENIAN Que nos dicen Que las aspiraciones Descoloniales De blancas No blancas Inmigrantes Y pueblos oprimidos Y poscoloniales Muchas veces Reducen La descolonización A una metáfora De vagos Anhelos De liberación Y transformación Social Algunos discursos Descoloniales Incipientes Aún poco claros Corren el riesgo De restaurar Normas coloniales Haciéndolas Más fuertes En lugar De debilitarlas La descolonización Por tanto No es una metáfora Para todas las críticas Antirracistas Anticapitalistas Ni tampoco De las críticas Al eurocentrismo Esto es muy importante Las teorías Anticoloniales Se definen Por criterios Vinculados A proyectos Políticos Que conducen A la descolonización Pero las preguntas Sobre qué criterios Y qué proyectos Políticos Son los que conducen A la descolonización Qué debemos entender Por descolonización O cuáles son Las prácticas Que logran Efectivamente Desafiar El colonialismo Y la colonialidad Son motivo De un intenso debate Algunas sugieren Que la meta principal De la teoría Feminista Anticolonial Es revelar Y contrarrestar Los impulsos Imperialistas Y colonizadores Que tienen Las teorías Feministas Hegemónicas Otras piensan Que la teoría Anticolonial Debe tener Su mayor impacto En el terreno De la política Mientras otras Centran su análisis En la relación Entre raza Género Y colonización O en el análisis De la intersección De la raza Género Y el estado Moderno Como vemos La forma en cómo Ha de situarse El análisis Interseccional En los debates Feministas Anticoloniales Alrededor de las Jerarquías Creadas Y sostenidas Por la comunidad Del poder Están Aún En disputa A continuación Lo que voy a hacer Es elaborar Un marco Teórico Provisional Para comprender Más a fondo Cuáles son Los proyectos Políticos De los distintos Feminismos Anticoloniales Entonces Trato primero De establecer La relación Que tiene La teoría De interseccionalidad El feminismo Policolonial Y descolonial Con el proyecto De la descolonización O sea Tratar de ver Qué es lo descolonial Realmente En cada una De estas Teorías Y lo hago Haciendo Vínculos Con Las corrientes Principales De esas teorías De la teoría Poscolonial Y descolonial Que son Escritas Aún Fuertes Fuertemente Dominadas Por hombres Todavía O sea Estas teorías Se siguen Desprendiendo De una Matriz Masculina Y bueno Ahora voy a hablar Un poco Entonces De la Interseccionalidad Y ver Qué es lo Anticolonial O descolonial Que existe Ahí adentro Bueno A pesar de que Muchas investigadoras Feministas Consideran La interseccionalidad Un concepto Revolucionario Que redefinió Los enfoques De la teoría La política Y metodología Feminista Este concepto Creado por Pensadoras Feministas Negras De Estados Unidos Está soportando Desde hace Una década Fuertes Cuestionamientos Su valor Epistémico Ha sido Cuestionado Por feministas Postestructurales Que lo consideran Meramente Descriptivo Sus críticas Han sugerido Que lejos De aportar Algo nuevo El análisis Interseccional Reproduce Exactamente Los viejos Problemas De las Políticas De identidad Enfocándose Demasiado En categorías Identitarias Descontextualizadas Y ocupándose Excesivamente De un pequeño Subconjunto De restricciones Estructurales O exagerando El racismo Que existe Dentro El feminismo Otras Críticas Sugieren Que la Interseccionalidad Socava La coherencia Filosófica Y política Del feminismo Al cuestionar La primacía De la opresión De género Al estigmatizar La categoría De mujer O divulgar Narrativas Que no Que no No pueden Abordar La complejidad De lo Social Algunas Investigadoras Han intentado Corregir Estas Limitaciones Del análisis Interseccional Asociadas A su Exclusivo Enfoque En mujeres De color Transformándolo En un Método Para el Estudio De todas Las mujeres E incluso De todos Los pueblos Del mundo Muchas Teóricas Feministas Negras En Estados Unidos Se resisten A esta Hiperinflación Del concepto De interseccionalidad Porque dicen Que el análisis De cualquiera De los múltiples Vectores Del poder Por ejemplo La blanquitud O el análisis De clase Y la religión Tienen el efecto De borrar A las mujeres Negras Que tanto Les ha costado Colocarse Al centro Y lo que hace Es reconstituir O recolocar A las mujeres De nuevo En el centro Del análisis Otras críticas Del concepto Han intentado Corregir Sus problemas Recuperando Los análisis Monocategoriales Que investigan Por separado Las dinámicas De género De clase O excavando Complejos Contextos Sociohistóricos Dinámicas Locales Y procesos Institucionales O evadiendo Por completo Lógicas Categoriales Y asumiendo Enfoques Multivalentes Y multiniveles Algunos De estos Remedios No han sido Más que La adopción Superficial De un enfoque Que opera Con una lógica De añadidura Haciendo Ininteligibles La co-institución De los sistemas De poder De género Raza Ennicidad Clase Sexualidad Y nacionalidad Y socavando La premisa Fundamental De los análisis Interseccionales No sorprende Por eso Que muchas Teóricas Feministas Negras De Estados Unidos Perciben Perciben Estas Críticas Displicentes Y falsas Interpretaciones De la Interseccionalidad Como una Forma De violencia Epistémica Y recolonización Del conocimiento Feminista Negro A diferencia De rechazo Y distorsión Que el concepto África Argumentaba En su libro Imperial Leather Que el Colonialismo Y el Imperialismo No pueden Ser Entendidos Sin considerar La invención De la Raza Para McClinton El análisis Interseccional Reconoce Que los Sistemas De poder Fundados En género Raza Clase Y sexualidad No son Ámbitos Sociales Distintos Y separados Sino Que son Parte De un Engranaje Peligroso Que no Solo Está Presente Dentro Del Colonialismo Británico Sino Que dentro De las Luchas Anticoloniales Como Ha Observado El Colectivo De Feministas De Color De Santa Cruz La Teoría Feminista Anticolonial Lleva El Análisis Interseccional Más Allá De Las Críticas De Las Prácticas Legales Del Estado Arrojando Luz Sobre Las Dinámicas Locales En Las Últimas Décadas Las Líneas Que Separan El Feminismo Postcolonial Del Feminismo De Color De Estados Unidos Han Sido Borrosas Y Materia De Disputa Varias Antologías Agrupan Textos Clásicos Del Feminismo Negro Y Chicano Con Descritos De Feministas Del Tercer Mundo Alineadas Al Grupo Estudios Subalternos Del Subeste Asiático Y Con Criticas Al Orientalismo La Agrupación De Estos Distintos Enfoques Destacan La Importancia Que Tiene El Análisis Interseccional Para El Feminismo Postcolonial Sin Embargo La Homo Iniciación De Diferentes Tradiciones Teóricas Del Feminismo De Color Bajo El Nombre Feminismo Postcolonial Conlleva También Ciertos Riesgos Que Implican Sobre Todo Perter De Vista Lo Que Es Más Importante Para El Feminismo Anticolonial La Teoría Postcolonial Tiene Un Programa Teórico Y Político Que No Debe Confundirse Con Otros Enfoques Teóricos Existen Importantes Diferencias Entre La Teoría Y Práctica Feminista Negra Chicana Y La Postcolonial Estos Marcos Teóricos Se Originan En Distintas Experiencias Y Periodos Coloniales Y Desarrollan Distintos Programas De Investigación Al Ocupar Distintos Posicionamientos Como Sujetos Dentro De Los Distintos Marcos Nacionales Globales Y Las Instituciones De La Academia Las Posturas Y Apuestas De Las Autoras Y Activistas Que Contribuyen Al Análisis De La Interseccionalidad Y La Colonialidad Son Lógicamente Diversas Políticos La Teoría Feminista Negra Chicana Y Postcolonial Están Lejos De Ser Uniformes Por Eso En Lugar De Suponer Que Comparten Una Visión Común Es Importante Investigar Si La Crítica A La Colonialidad O El Proyecto Descolonial Particular Requiere De Un Análisis Interseccional Que Sea Más Específico Como Ha Sido Ampliamente Documentado En Otros Lados Las Raíces Investigaciones Que Han Realizado Teóricas Feministas Negras De Estados Unidos Sobre La Opresión De La Mujer Negra Quienes Han Enfatizado La Compleja Interrelación Entre Raza Clase Género Y Desposesión El Concepto Ha Seido Rastreado En Los Discursos Abolucionistas De La Agitadora Política Mary Stewart En El siglo XIX Y Más Tarde En La Anna Julia Cooper Cuya Visión Bolir Este Sistema En La Segunda Mitad Del siglo XX La Colectiva Combahee River Creó La Teoría De La Interseccionalidad De La Sexualidad Raza Género Y Clase Y Luego Kimberly Crenshaw En 1989 Acuñó El Término De Interseccionalidad En Sus Estudios Para Referirse Al Fracaso De Las Cortes De Estados Unidos De Reconocer La Discriminación Basada Tanto En Raza Como Género Y Luego Por Último Patricia Hills Collins Construyó La Teoría Sobre El Punto De Vista Del Feminismo Negro Como Una Herramienta Útil Para Arrojar Luz Sobre La Compleja Opresión De Las Mujeres Negras Dentro Del Contexto De Estados Unidos La Interseccionalidad Sirvió No Solo Para Hacer Visible Las Dimensiones De La Opresión De La Mujer Negra Que Habían Sido Ocultadas Dentro De La Categoría Unitaria De Mujer De La Teoría Feminista Blanca Sino Que También Desafió Los Conceptos Paradigmáticos De Raza Que Se Utilizaban Dentro De La Teoría Crítica De Raza Dominada Por Hombres Negros Al Enfatizar Los Vectores Multidimensionales Del Poder Que Estructuran Tanto La Identidad Vivida Y La Realidad Social El Concepto De Interseccionalidad Echó Luz Sobre Los Vínculos Entre La Ubicación Epistémica Y La Producción Del Conocimiento Además Ofreció Estrategias Analíticas Que Atan Lo Material Con Lo Discursivo Y Lo Estructural Al Demostrar Lo Inadecuadas Que Son Las Formas De Pensar Binarias Y La Futilidad De Los Esfuerzos Por Jerarquizar Las Opresiones El Desarraigo La Desposición La Explotación Económica Y Reproductiva La Segregación De La Era Jim Crow La Aparecería En El Trabajo Agrícola Y El Trabajo Doméstico Los Linchamientos Violaciones Las Sublevaciones Racistas La Ciudadanía De Segunda Categoría Y El Racismo Sistémico Imperante Que Permanece Oculto Dentro De La Igualdad Formal No obstante Las Creadoras Del Concepto De Interseccionalidad Sin Saberlo Lanzaron Un Proyecto Político Que Permanece Atado Al Estado Colonialista De Estados Unidos Las historiadoras Han Utilizado El Análisis Interseccional Para Demostrar Cómo La Opresión De Género Y Sexual Fueron Esenciales Para El Establecimiento De Esclavitud Y El Sistema De Plantación Los Economistas Políticos Por Su Parte Han Probado Cómo El Sistema Molde De Las Relaciones Económicas Y Sociales De Los Estados Unidos Y La Manera En Cómo Continúa Estructurando La Seregación Urbana Y Educacional Así Como El Complejo Industrial Carcelario Teóricas Sociales Han Descrito Como Los Legados De La Esclavitud Y El Apartheid Legal Racial Se Ha Ceñido A Los Cuerpos Negros De Tal Manera Que Hasta Hoy Determinan Sus Prospectos De Vida Sus Relaciones Sexuales La Formación De Sus Familias Sus Oportunidades Económicas Sus Opciones De Vivienda Y Empleo Y La Forma En Como Ellos Forjan Las Fuerces Entre El Pasado Colonial Y El Contexto Postcolonial Actual Pero Dentro De Este Contexto Histórico E Intelectual La Interseccionalidad Sin Quererlo Promueve Demandas Políticas De Inclusión E Una Vida En Libertad Ciertos Aspectos De La Política De Interseccionalidad Son Por Tanto Asimilables Dentro De Las Políticas Liberales De Inclusión Lo Que Dibilita Su Potencial Descolonizador Las Nociones Liberales De La Libertad Igualdad Y Justicia Tomadas De La Declaración De La Independencia De La Constitución De Estados Unidos Aparecen Como Las Pre Condiciones Del Futuro De Las Mujeres Y Hombres Negros De Estados Unidos Precisamente Porque Las Bendiciones De La Libertad Les Ha Sido Negada Por Tanto Tiempo No obstante Al Asumir La Inclusión Liberal Como Proyecto Político La Interseccionalidad Sugiere Estrategias De Acción Y Resultados Deseables Que Se Alejan De Las Luchas Anticoloniales Fuera De Estados Unidos Peso A Su Enorma Influencia Sobre Las Teorías Post Coloniales Y Des Coloniales Los Objetivos Políticos De Las Teóricas Feministas Negras Se Desvían Con Frecuencia De Las Luchas Anticoloniales De Otras Partes Del Mundo Sin Embargo Cuando Las Feministas Anticoloniales Fuera De Estados Unidos Adoptan La Interseccionalidad Como Estrategia Analítica Se Identifican Nuevos Problemas Y Surgen Posibilidades Inesperadas Dentro De La Complejidad De Las Intersecciones De Género Raza Clase Y Sexualidad Que Se Dan En La Condición Colonial O sea Que La Interseccionalidad Pese A sus Grandes Aportes También Tiene Algunas Limitaciones Y Que No Son Desdeñables En Realidad De Consumer Tras Tras Gracias.